Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Dos aviones con dos millones de vacunas Sinovac contra el coronavirus llegaron este miércoles a Santo Domingo para el aeropuerto internacional de las Américas para incorporarlos al programa de Vacunate RD. Kevin de la Cruz con los detalles. El lote de vacunas anti-COVID fue recibido en la terminal aérea de las Américas por la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud Raquel Peña y el ministro de Salud Pública Daniel Rivera. Con el millonario cargamento del inmunizante, las autoridades darán inicio el próximo lunes a la tercera fase del proceso de vacunación que incluye a personas desde los 18 años de edad. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes, agradecido de Dios, del gobierno de la República Popular de China por permitir exportar hacia acá, hasta República Dominicana, esta gran cantidad de vacunas y seguiremos recibiendo vacunas y seguiremos vacunando a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. Son muestras que se están haciendo abiertas al público que esté en diferentes sitios para controlar los positivos asintomáticos, es para eso, pero no tiene que ver, la vacunación es la misma, en todos los centros la vacunación por encima de 18 años. Durante el acto de recibimiento del lote del inmunizante, el embajador chino en la República Dominicana, Shang Rung, agradeció la confianza del gobierno dominicano en las vacunas chinas. Dijo que China va a seguir contribuyendo con el país en la lucha contra la pandemia. Viendo el mayor lote que hasta el momento ha llegado a la República Dominicana procedente de China, y es otra demostración, otro resultado concreto de la cooperación bilateral. Hasta la fecha, el gobierno dominicano ha contratado 24.437.525 dosis de diferentes marcas de vacunas contra el COVID-19, pero la mayor parte de las pocas que se han recibido en el país corresponden a Sinovac, fabricada en China. Gracias Kevin por esta importante información, y Rosa Escalante nos cuenta ahora lo siguiente, que es que a partir de la llegada de estos dos millones de dosis procedentes de China, el gobierno dominicano contempla iniciar la fase 3 de vacunación a partir de este próximo lunes. El anuncio lo hizo Luis Sabinader, quien recibió recientemente su primera dosis de vacuna contra el coronavirus en el Club San Carlos, y también se informa que a partir del lunes todo el que se quiera vacunar se vacunará. Saludos a Rosa. La última fase de vacunación incluye a la población de 18 a 49 años de edad, priorizando en una etapa A a aquellas personas con algún tipo de comorbilidad, y luego al resto de la población. Estamos planificando, y de eso le va a hablar el Gabinete de Salud, para abrir de manera general a partir del lunes. Abrir a partir del lunes, señores, ya tenemos las vacunas suficientes, y están las promesas también de que van a venir de manera adecuada. Asimismo, el mandatario explicó que a medida que se vaya vacunando la población, se irán levantando las medidas restrictivas, impuestas para contener la expansión de la pandemia del COVID-19. Bueno, vamos a ir viendo en la medida en que se van vacunando las personas. En esa misma medida podemos entonces ir, como hemos sido, de manera gradual levantando ya las medidas. No hay nadie más que el gobierno interesado en levantar las medidas en términos generales. El jefe de Estado recibió este martes su primera dosis de la vacuna Sinovac, aplicada por la directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, Yolanda Saturria. Yo les pido a todos los dominicanos y dominicanas que estén en este rango de edad mayores de 50 años que por favor, que por favor vengan a vacunarse. Tenemos suficientes vacunas. Aunque Binader había dicho que solo se aplicaría una dosis debido a que por haber estado afectado contaba con la inmunidad, este miércoles expresó que serán sus médicos quienes decidirán. De corresponderle la segunda dosis, el mandatario se la estaría aplicando el 2 de junio próximo. Gracias a Rosa. Bueno, decir que todo el mundo tiene la responsabilidad histórica y patriótica de vacunarse, porque eso es lo que va a permitir que todo vuelva a la normalidad y que la economía se pueda reactivar. Aquí hay un componente sanitario, de salud y económico. Definitivamente a nivel mundial y también en la República Dominicana, las consecuencias de la salud del coronavirus han sido que además de que mucha gente se ha enfermado, de que lamentablemente una cantidad impresionante de personas ha fallecido a nivel mundial y también una cantidad importante aquí en la República Dominicana, ha sido contagiada y ha fallecido. Entonces también esto ha traído como consecuencia una crisis económica, como quizás el mundo tenía mucho tiempo que no se encontraba. Así que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte de vacunarnos para poder entonces reactivar la economía adecuadamente. Con una inversión que supera los 300 millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas reinició la reconstrucción de la autopista 6 de noviembre que comunica a Santo Domingo con San Cristóbal. Francisco Javier tiene los detalles. Los trabajos de reparación de la autopista 6 de noviembre que se extenderán hasta la entrada de Baní incluyen tres ramales de distribución vehicular, uno en la circunvalación de Santo Domingo, otro en el municipio Oatillo y un tercero en Cambita Garavitos. En un acto celebrado a la entrada de San Cristóbal, el ministro de Obras Públicas del INE Ascensión informó que con la intervención de la autopista 6 de noviembre se busca bajar la tasa de accidentes que se producen en esa vía. Y tendrán todo el apoyo del ministerio para que se trabaje de modo acelerado y pueda disminuirse de modo considerable el tiempo de ejecución de esta obra. Porque cada día que pase de tardanza es dominicanos que se pondrán a pasar a engrosar esas ritas fatídicas de víctimas mortales que se ocasionan en esta provincia. El funcionario explicó que la reparación de la 6 de noviembre contempla la construcción de cuatro retornos operacionales y dos puentes peatonales y motorizados en la comunidad del Cajuil y otro en el cruce de la Semilla. Tanto el senador Franklin Rodríguez como el alcalde de San Cristóbal, José Montaz, resaltaron la importancia de la obra. Nosotros nos sentimos sumamente felices porque estamos hablando del inicio a la solución de una obra tan importante que es la 6 de noviembre que ya había cambiado su nombre por la autopista de la muerte. Por lo tanto, lo que se inicia hoy es más que la intervención a una autopista, es a una intervención de salvar vidas. Tú sabes que esta obra va a contribuir grandemente a reducir a su mínima presión la gran cantidad de accidentes que se producen en la 6 de noviembre. El cierre de todos esos pasos es la garantía de la vida de la gente que diariamente trata de penetrar y entonces encuentra la muerte. Desde hace algunos años, amplios sectores de San Cristóbal venían reclamando la reparación de la autopista 6 de noviembre convertida por su deterioro en una de las carreteras más peligrosas del país. Gracias Francisco y la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas firmaron un convenio interinstitucional para la interoperabilidad de sus plataformas tecnológicas y el intercambio de informaciones que serían requeridas por ambos entes en el ejercicio de sus funciones. El acuerdo firmado por el Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, y el Director General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzano. Consideramos pertinente y necesario contraer el acuerdo interinstitucional porque va a viabilizar los procesos. Desde la Dirección de Contratos, la Dirección de Compras y Contrataciones podrán darse cuenta de todas las modificaciones y de todas las situaciones que se generen en un contrato. Y nosotros vamos a poder ver todo el proceso, las compañías que se adjudicaron en las contrataciones y que se haya cumplido con el debido proceso tal como lo establece la Ley 340-06. Esto es muy importante para lograr mayor efectividad en nuestro rol, en nuestras funciones de garantizar niveles de control, de transparencia, de legalidad de los procesos de contrataciones. Pero además contribuir a reducir las brechas, los tiempos en los cuales el Estado americano debe honrar su compromiso de pago a los proveedores. Pimentel suprayó que con este paso se fortalece la coordinación para la efectiva aplicación de programas tan importantes como el del cumplimiento normativo en las contrataciones públicas creados mediante el Decreto 3621 que en las próximas semanas se instalará los primeros ocho oficiales de cumplimiento en igual número de instituciones del Estado.